No teníamos pensado sacar tantos videos de Pokémon, nada más un par, pero debido a la inesperada popularidad que viene arrastrando la serie, quisimos exponer la mayor cantidad de ideas y cubrir los temas que faltan durante este año, que es el aniversario número 20 de la franquicia, así que van a tener más Pokémon por lo menos hasta fin de año, mínimo. Pero, ¿cuál es el verdadero mérito que nos lleva a que nos gastemos tanto con este tema? Arranquemos por el principio. Pokémon XE es la temporada número 17 de las interminables aventuras de Ash en la búsqueda por la maestría, y que es la continuación directa de los arcos en Black and White. Los arquetipos de personajes siguen siendo los mismos, tenemos al nuevo Brook, la nueva Misty, el nuevo Max, o la nueva Max, como prefieran, el mismo. El mismo Ash, el mismo Pikachu, un poco nerfeado, pero bueno, no importa. El mismo equipo Rocket, la fórmula de empezar el viaje en una nueva región, juntar medallas y entrar en la liga, también sigue al pie el recorrido de los juegos. Pero algo cambió en medio que le dio relevancia al anime como nunca desde la primera temporada, y que causó una migración masiva en el público que ya no le interesaba la serie, y lo veía como un producto inferior. Según sus propios creadores, como mencionamos en esta trivia que podrían pasar a ver, definen al anime de Pokémon como una serie de eventos cíclicos que no tienen la necesidad de mostrar un avance real dentro de la historia, por lo cual siempre vemos los mismos resultados todas las temporadas. Puesto número 16 en la Liga Índigo, campeón en la Liga Naranja, que es una temporada de relleno, octavo en la conferencia plateada en Joto, octavo nuevamente en la Liga de Joven, campeón del Battle Frontier, que también fue una temporada de relleno donde tuvo la posibilidad de convertirse en un Frontier Brain, puesto que declinó por razones obvias. Top 4 en la Liga de Sinnoh, que fue la competencia más importante que tuvo Ash hasta la fecha, y un completo fracaso en la Liga de Junova, donde compitió usando bichos sin evolucionar y volviendo al puesto número 8. Esas competencias que ganó Ash y que son de relleno, están ahí nada más para hacer tiempo entre el final de una liga principal y el lanzamiento de una nueva generación de juegos. El patrón de victorias y derrotas existen solo para reforzar la teoría de que el anime sigue un curso preestablecido sin rumbo fijo, y que no nos debería importar a estas alturas. Pero no fue sino hasta la saga de Diamante y Perla cuando de repente pasamos de la idea de una línea argumental básica y sin chiste a tener un rival sólido con un trasfondo genuinamente bien planteado y un desenlace que se podía percibir desde los primeros capítulos, completando así, en paralelo, con los concursos donde participaba Dawn y todo lo que eso implicaba, además de poner en el mapa a los malos de turno del Team Galactic, que para variar tenían importancia de peso dentro de la trama. Trama que por supuesto está entre comillas. Sabíamos de antemano que Ash iba a perder la liga porque nos basamos en la teoría de que nunca va a ganar una. Y que te explicamos en este otro video. Pasa y míralo. Pero en esa oportunidad demostraron que a pesar del resultado negativo, podían desarrollar con cierto margen de calidad una historia decente con personajes agradables y darnos un cierre memorable. Esta también fue la primera vez donde pudimos observar perfectamente la razón de por qué Ash no gana nunca, ya que disponía del mejor equipo hasta ese momento. ¿Nunca te lo preguntaste? Mira, tenía un Gliscor, tenía a Pikachu obviamente, tenía un Torterra, tenía un Staraptor, tenía un Infernape con poderes de Guren Lagann, y todo su arsenal completo de pokémons anteriores que usó en todas sus peleas sin asco. Pero tuvo que cruzarse con el tal Tobias o Takuto, dependiendo de la versión que estés viendo. Personaje que salió literalmente de la nada, con dos legendarios bajo el brazo, y que posiblemente también tenía otros cuatro Arceus Shiny nivel 250 escondidos. Este personaje hizo acto de presencia porque ya era imposible que con su nivel actual, Ash perdiera la liga. Así que había que frenarlo a toda costa porque la dinámica de la serie así lo requería. Desde que comenzó X-Y, estamos presenciando una fórmula muy similar a la que vimos en Diamante y Perla, pero adaptada a una narrativa mucho más centrada en desarrollar lo que ocurre alrededor de Ash. Como ocupar capítulos especiales en contar la historia de Alan, uno de los rivales más fuertes que tuvo Ash, o incluso dejar que otros pokémons tengan más protagonismo que el mismo Pikachu. Y todo esto en un lapso mucho menor al que dispuso Diamante y Perla. Saga en la cual estiraron ocho gimnasios y la liga por cuatro años consecutivos, logrando que aquellos capítulos importantes no brillaran del todo y quedaran abultados en un rincón. Esta vez, llegando a casi tres años de misión, estamos en mitad de una liga y en puertas de una nueva temporada a estrenarse en noviembre. La calidad de animación ahora es consistente y se pueden apreciar detalles que antes ni imaginábamos. Los capítulos unitarios están mejor armados, las coreografías de las batallas están más trabajadas, y hasta los personajes de paso y que nunca más vamos a volver a ver, se sienten menos genéricos o hasta queribles en algunos casos. Esto quizás obedece a una simple lógica de querer fortalecer una serie que siempre hizo agua por todos lados, tanto en el aspecto narrativo como en el apartado visual, donde encontramos tres cuartos de los capítulos animados con una taza y un pedazo de queso, y el resto más o menos bien animados, como debe ser. A pesar de que su target principal demandara que siguieran con este formato infinito y de calidad promediando a mediocre, Ash y Pikachu eran un fenómeno cultural, y lo van a seguir siendo. Sin embargo, el costo de mantener una narrativa lineal en el tiempo no iba a conformar a todos por siempre. Por eso mismo es que ahora pegaron un giro con cambios visibles en X-Y. Otra de las tantas razones por las cuales esta nueva temporada atrajo tanto público fuera de Japón, es la inclusión de un moderado interés amoroso por Ash, o sea Serena, que pateó el tablero diciendo de entrada que era su amiga de la infancia, echando por el barranco las frustradas esperanzas de cualquier gipero dispuesto a debatir amablemente sobre el tema, mostrando la clásica banderita con la consigna de Ash y Mei o Ash y Misty. Este factor de interés amoroso que parece tan irrelevante a simple vista le dio otro color a la serie, que mantuvo marginado por mucho tiempo cualquier aspecto emocional o que demostrara madurez en el protagonista, y que a su vez no permitiera crecer del todo Ash como personaje. A pesar de que él ni se da cuenta que tiene a Serena orbitándolo todo el tiempo, y vuelvo a mencionar, gracias a que el mismo esquema cerrado y lineal de la serie así lo demanda. Todo es parte de un mismo punto que no voy a dejar de repetir para que quede bien claro. La serie estuvo atada a un target fijo desde sus inicios, hasta ahora. Enumeremos los cambios que trajo consigo XI, mejora de la calidad de animación, que influyeron directamente en la intensidad de las batallas, sus coreografías y en la dirección de arte en general. Personajes más expresivos, con diseños más estilizados y personalidades más detalladas que en temporadas anteriores. Pikachu ya no usa sus poderes de dios ex máquina para resolver todos los problemas, y ya no es el centro absoluto de atención en el equipo de Ash. Una narrativa en los capítulos más elaborada, y Serena y su extraña admiración barra romance hacia Ash. Quizás te suene increíble, pero desde que empezamos con el anime en la sexta generación, Pokémon viene perdiendo terreno televisivo, como indican las siguientes planillas de rating en cada mes, a partir de más o menos febrero del 2014. Y claramente esto no se debe a un bajón de calidad, sino todo lo contrario. El público japonés que mira la serie todas las semanas tiene en su mayoría de 6 a 10 años, así que lo lógico sería pensar que el anime de Pokémon está saliendo lenta, pero sostenidamente de su target principal, para pasar a una audiencia menos masiva, pero que consume de forma regular historias con protagonistas que van de frente sin razonar demasiado, peleas explosivas y con toques románticos que por lo general nunca llegan a nada. Podría estar equivocado e ir en contra de lo que creemos, y hasta de lo que ya habíamos analizado un tiempo atrás. Ash va a permanecer con 10 años por los siglos de los siglos, hasta que decidan cambiar el target de audiencia, o cuando vean que ya no rinde más producir una serie semanal promocionando la marca poniéndolo al de protagonista. Pero ahora mismo, el cambio de fórmula en el anime fue tal que el público está dejando de ver Pokémon en Japón, lo cual deja interrogantes que no eran cuestionables si las pensabas por dos minutos, y que nos dan el pie para la segunda parte del análisis que vamos a subir cuando termine esta temporada, y todo esté más o menos definido. Considerando el hipotético caso de que la serie esté a pasos de cambiar de rumbo, harán crecer a Ash, le darán edad oficialmente, o seguirá teniendo 10 años a pesar de que en un futuro lo veamos con barba y todo, la entrenadora de los nuevos juegos tiene, curiosamente, un diseño muy parecido al de Serena, y teniendo en cuenta que es la única compañera de viaje a quien le dieron relevancia dentro de la vida del protagonista, ¿se irá por otra temporada? ¿Pasará algo entre ellos o es pura especulación y espagueti? ¿Podría finalmente Ash ganar un título oficial en la Liga de Kalos, junto a su Greninja que está totalmente rotísimo, y posiblemente traiga a sus anteriores Pokémon, entre ellos un Charizard y una Mega Piedra del Valle Charisífico, y eso es todo por ahora. Comentanos abajo qué te pareció esta temporada, cómo viene Ash, cómo viene Serena, qué va a pasar en la Liga, qué va a pasar en la próxima temporada, debatí y agarrate a las piñas en los comentarios, danos like, suscríbete, compartí el video, y aguante Pokémon, carajo. ¡Gracias!